De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Lleno de amor Amanado de ti el amor a los demás ¿Te sientes mejor? ¿Por qué? Porque estás bendecido Porque has permitido que el Señor entre en su corazón Porque le has dado permiso Mira cómo le tengo que dar claro Si el Señor nos entromete Como muchas veces nos entrometemos nosotros En la vida de los demás Que nosotros queremos solucionarlo Que nosotros tenemos todo Que yo sé Está bien, ayuda Pero con el permiso Con amor Y ahí está el Señor Esperando irradiar Ahí se hace el encontradizo Como hemos visto con la samaritana Que se sienta ahí Para que llegue Para darle el agua viva Que quiere contigo también Con los discípulos de Mabús Que iban desesperados Desilusionados Él llega Se hace el encontradizo Y le pregunta Si contigo y conmigo Hace lo mismo Está ahí ¿Cuántas veces nosotros El discípulo de Mabús Por ella le dice Oiga estamos apurados No nos molestes Dejen no Siga su camino Y Jesús habría ido Y no les habría dicho Todo lo maravilloso Y les habría aclarado Lo que le dijo Sino que lo acogieron Incluso después le dicen Que no se vaya La samaritana también Después le dice Va a contarle a los demás Que encontró a alguien Que tiene la movida Así que ese es el proceso De aceptación Señora que estoy Ven Y cuando me ponga Dura de cabeza Por favor insiste Y el Señor insiste Como con el ahogado Que le mandó el salvavidas Le mandó el avión Le mandó el bote Le mandó el helicóptero Y no quiso nada Mucho mon Dios Y ahí está el Señor Le dice Te mandé tantas cosas Así que en tu vida Y en la mía Aprovechemos Esas personas Que el Señor Pone a nuestro lado Aprovechemos Esa circunstancia Esa enfermedad A lo mejor Esa alegría El Señor Se vale de todo De todo Porque te ama Y quiere Quiere que entiendas De alguna forma De la otra Entonces Y aquí Sigue insistiéndonos La palabra A veces se repite Se repite Diría en el Salmo 142 Mira lo que nos dice Tú eres mi refugio Y todo lo que tengo En esta vida Atiende a mi súplica Ya que no puedo más Líbrame de los que me persiguen Pues son más fuertes que yo Palabras Aquí hay palabras Que el salmista pone De lo que está sintiendo Para que tú y yo Lo recemos Tú eres mi refugio Digámosle Señor Tú eres mi refugio No la droga No la droga No el tarot No el vicio No el dinero No el último vidente Lo último que llegó Allá nos vamos Y seguimos más perdidos Hermanos Atiende a mi súplica Que ya no puedo más Ahí viene la humildad Porque me he dado cuenta Que todo lo que he hecho yo Todo lo que no he podido más Y en vez de Lo que pasó con Judas Que él se dio cuenta Que lo que había hecho Y en vez de recurrir al perdón Se desesperó ¿Qué hizo Pedro? Reconoció el error Tremendo de negarlo Lloró y pidió perdón Y mira quién es Pedro Entonces eso mismo Tú y yo somos O actuamos como Judas O actuamos como Pedro Reconocemos mi error Y pido perdón humildemente O me siento orgulloso Y termina Líbrame de los que me persiguen Pues son más fuertes que yo Tú dirás a mí ¿Quién me va a perseguir? Bueno, ¿Quién te persigue? Ahí está El egoísmo La impaciencia El pelambre La mentira Eso Que Satanás pone a nuestro alrededor Y son más fuertes que nosotros Lógico Si no estamos con el Señor Pero si tenemos a Dios Para Dios Nada es imposible Y no hay ningún problema Ninguna enfermedad Ninguna pandemia Ninguna violencia Ningún odio No fuerte que el amor de Dios Así que Le damos al Señor Creo en ti Aumenta mi fe Ayúdame A ser misericordioso Como tú Gracias por amarme tanto Amado Señor Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto Yo quiero aprender De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Yo quiero aprender Y yo quiero aprender Que me digan las montañas Y yo te de sus cantos Que me digan las montañas